Hola que tal amigo, les saluda su amiga Mary Wizard, bienvenidos a su canal Wizard TV. Hoy tengo el honor de la compañía de mi amiga Alicia, ella es una de las muchachas que nos ha acompañado en varias de nuestras producciones. Hola que tal amigo, les saluda su amiga Alicia Valenzuela. A continuación les presentamos la película Nacida para Vengar. Esta película fue hecha con técnicos, actores profesionales y ninguna persona salió lastimada. No se les olvide suscribirse al canal de Wizard TV y tocar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de nuestras películas. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan a Wizard TV. Esperamos sus comentarios. Que las disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Te ves hermosa. Con los ajustes que le hicieron, te quedó perfecto. Y mira, llegó justo a tiempo. ¡Qué envidia! Yo quisiera algún día encontrarme a un hombre que me compre todo lo que yo quiero. Pues ya tienes a Josué y él es muy trabajador y algún día él será comandante. Sí, pero ¿quién sabe si eso pase? Y créeme, los policías no ganan mucho. Yo quiero a un hombre que me cumple todo lo que yo quiera y que me lleve a viajar por todo el mundo. Pues qué bueno. No espero menos para ninguna de mis hijas. Pues no creo que se cumpla para todas. Delia no cuenta. A veces pienso que nunca volverá a casarse. Después de que murió Paco, no le hemos conocido a nadie. Pues nunca falta un roto para un descocido. Aunque con ella, ya lo estoy dudando. Pero ya con que se case, con eso me conformo. Es una lástima. Me hará mucha falta. Ya, ya. No dejes que esté horrendo tu felicidad. Mañana será el día más importante de tu vida. Tienes razón. ¿Por qué no me sacas una foto para mandársela? Listo. Ojalá se anime y pueda venir. Listo. 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 Deberíamos de pedir refuerzos ¿Y perder esta oportunidad? No, ese cabrón no se me va a escapar ¿Estás lista? Jefe, jefe, vámonos, los que hiervan ¡Policía! Ni lo intentes, cabrón, ¡suelta el arma! Chepón Galván, ¿estás detenido? Camina, cabrón ¡Ámila! Todo limpio ¿Todo bien? Sí, mira hermosa tu hermana Deberías de sentirte feliz por ella Si fueran otras circunstancias Créeme que sí estaría feliz Mi hermana es muy joven Y él podría ser su padre ¿Tanto así? Llegó al pueblo hace poco Y deslumbró a mi hermana con sus regalos caros ¿Y mi mamá? Ni se diga Hay algo que no me gusta de él Presiento que no es un buen hombre Tal vez estás equivocada Y lo estás juzgando mal No Míralo Nada más de mirarle la cara Oye, si está mayorcito, ¿eh? Y a su lado ella se ve como una niña Pues solo espero que la trate bien Porque si no, se las verá conmigo Pobre de él si no ¿Y qué? ¿No piensas ir a la boda? No Tengo más de 15 años que no voy Y con esto No tengo ni ganas de ir Deberías de ir Es un buen pretexto para regresar La última vez que fui Tuve un pleito muy grande con mi mamá Por mi difunto esposo Y la verdad Ya no me quedaron ganas de regresar Pero se casa tu hermana La menor No dejes que el pasado te afecte a ti Y a tu hermana Pues eso es lo que más me duele Cuando yo me alejé Ella era una niña Y ahora Lleva prisa por casarse Debe ser difícil estar lejos Pero ¿No te den ganas de regresar? No Mi vida ya está hecha aquí No me veo Viviendo allá Deberías ir de visita O a la boda de tu hermana Es más Si te animas Yo te acompaño La boda ya es mañana Ya es demasiado tarde Así que no No Nunca es demasiado tarde Piénsalo No insistas Mejor vámonos Porque tenemos mucho papeleo que hacer No corn, no something Así también ¿Verd Norway? No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco? Por favor, no te cases. No me hagas esto. Tú no quieres a ese viejo. No se trata de amor. Se trata de lo que más me conviene. Tú me amas a mí. Y eso no lo podrás cambiar con el dinero de ese viejo. Vete, por favor. Mi mamá está abajo y nos puede ver. Tú me amas a mí. Fuguémonos. Deja todo. Eres el amor de mi vida, pero de amor no se vive. Lo siento. No me hagas esto. Yo te amo. Y yo a ti. Ok. Entonces demuestra que me amas. Vámonos. Mejor te lo puedo demostrar. De otra manera. Ya déjemelo a mí. Así deseará no haber nacido. No, nada de eso. Hoy ando de buenas. Hoy me caso con la mujer más bella de este moguloso pueblo. Te sacaste la lotería con la Valeria. Porque está. Que se cae de buena la condenada. Cállate al hocico. Estás hablando de mi futura esposa. Sí, ya, ya. Disculpa. No permitiré que a nadie le falte respeto. La toque y ni siquiera la volteé a ver. ¿Me oyeron? Ya, hombre. Lo que tú digas. Tú, cabrón. Que sea la última vez que me robas. Si te vuelvo a ver en mi campo, vas a desear no haber nacido. Bueno, pues, ya quiero ir a la casa de mi futura esposa. Para entregar el regalo de la buena suerte. Ya perdimos mucho tiempo aquí. Vámonos a la chica. Este ya empezó a meterse otra vez a la chingadera. A ver si no arma un desmadre. Con tanta madre que trae encima. ¿Qué tanto estás hablando? Llamámonos. Esperan. Es tardísimo. Tu hermana se está tardando demasiado. Ay, mamá. Todavía estamos a tiempo. Tú ya la conoces. A lo mejor se puso un poco nerviosa y por eso está tardando un poquito más. No pasa nada. No sé por qué me sorprende. Tu hermana siempre ha sido lenta para todo. Será mejor que me adelante a la iglesia. Apresura a tu hermana, por favor. Espero que cuando nos casemos tú no me hagas esperar tanto tiempo. Ay, no, no. No hablemos de eso. Yo no tengo prisa por casarme. Toma esto como una despedida. Ahora vete, porque me están esperando en la iglesia. Pues que no la tradición de que las nubes lleguen tarde a la iglesia. Aún tenemos tiempo, ¿no? Patrón, una demonita para juntar algo. Sácate a la chingada. Me vas a pasar. Patrón, por el amor de Dios, una monedita. No me toques, mogroso. Una monedita, papá. Quítate a la riata. Vete de aquí. Pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo cobra. ¿Cómo estás, cuñadita? ¿En dónde está mi futura esposa? Se está arreglando. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Que no sabes que es mala suerte mirar a la novia antes de la iglesia? Yo no creo en esas tonterías. Son puras opeticiones. Valeria, mi amor. ¿Qué chido haces esto? Dante, no es lo que parece. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Que me estás poniendo los cuernos. Dante, no. Por favor, baje esa arma. No voy a hacer una tontería. La tontería fue el meterte con la mujer equivocada. Ahora tú vas a acompañar a ese cabrón. Dante, no. No lo hagas. ¡Desgraciado! ¿Qué hiciste, Valeria? Suelta el arma. Levanta las manos. Estás detenido. ¡No! ¡Josué! Odio a las mujeres lintonas. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con todo? No hay que dejar evidencias. Elías, quema la casa. Elías, quema la casa. Los oficios. ¡No! Ahorita las alcanza. No lo puedo creer. Esto es como una pesadilla, mamá. Es como estar muerta en vida. Yo debí de haber estado con ellas. No digas eso, mamá. Fue un accidente. No podemos hacer nada. ¿Cuál accidente? ¿No te parece mucha casualidad? ¿De qué hablas, mamá? No entiendo. ¿Y eso que eres policía? ¿Qué clase de trabajo has de hacer? Señora, su hija es un gran elemento. Si no sabe nada, es porque acabamos de llegar. ¿Y tú quién eres? No me digas que es tu novia. No me vayas a salir ahora con que te gustan las mujeres. Ay, mamá. Tú no cambias. No quiero pelear contigo. Estoy aquí para despedirme de mis hermanas. Sí, como siempre. Nunca presente. En vida es cuando deberías de haber estado con ellas. No seas injusta, mamá. Siempre que ocupaban algo, acudían a mí. Pues si es así como dice tu amiga, demuestra de que te ha servido tanta preparación y encuentra al asesino de tus hermanas. Siento mucho todo lo sucedido, doña Olivia. Sé que no es consuelo, pero estamos investigando todo lo sucedido. Pues eso espero. Porque ese cuento de que fue un accidente, yo no me lo creo. Pues si no fue así, todo saldrá a la luz. No se preocupe. Yo le estaré informando. ¿Lo conoces? No. Pero por lo que sé, es el comandante de aquí. Vamos a ver qué dice tu mamá de lo que habló con él. Por cierto, ¿qué onda con tu mamá? Es muy agresiva contigo. Ella nunca me ha perdonado que me fui. Y nunca regresé. Pero eres su hija. No es motivo para que te trate así. Y menos después de lo que acaba de pasar. Así es ella. Ella siempre me ha hecho sentir su desprecio. Tal vez porque le recuerdo a mi padre. ¿Tu padre? Nunca te he platicado. Pero mis hermanas y yo, éramos de diferente papá. Pero y eso, ¿qué tiene que ver? Según ella, dice que mi papá le hizo sufrir mucho. Y que cada vez que me ve, le recuerdo a él. Bueno, mejor no opino. Solamente tu mamá sabe cómo se siente en estos momentos. Sí. Es muy fuerte por lo que está pasando. Por eso no lo tomé a pecho lo que dijo ella. Ella está pasando por un dolor muy grande. Así es, amiga. Mejor apóyala. Quiero convencerla que se vaya un tiempo con mi tía. Ella no le hace bien estar aquí. Pues entonces haga bien su trabajo. Así será. Que no le quepa la menor duda. Estaré a sus órdenes. Con permiso. No le quepa la menor duda. Señores, ¿tu cerveza? Gracias. Gracias. ¿Viene? Muchas gracias con leche y rullosa. De nada. Está de poca madre la comida Aquí todo está rico Y la mesera también Ahorita regreso Tengo que hacer unas llamadas Parece que este güey esta vez no le afectó Igual que la anterior Bueno pues es que esta última Si la agarró con las manos en la masa Las otras Quien sabe si sería cierto que le pusieron los cuernos ¿Cuántas lleva ya? Quien sabe Ya fueron tantas Que ya perdí la cuenta Pero creo que la primera Fue la paola Y ahí le siguió la güerita esta La Jessica Y luego Si mal no recuerdo Fue la María Con la que le echó la camioneta encima Si cabrón No mames Y que me dices de aquella que aventó a la terraza Ah si Y ahora esta morrita Ya la friega No y deja de eso Las que faltan Aunque lo digas jugando Todo puede suceder Ay que bueno que no tienes hermanas cabrón Sí ¿Qué creen copas? Me acaban de avisar Que todo está tranquilo en el pueblo Quiere decir que ya podemos regresar Yo pienso que hay que esperar un día más Más vale Ya viene una mesera No pierdes el tiempo Oiga Venga para acá Sí Dígame ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo te llamas? Claudia Qué bonito nombre Gracias ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20 años Oye Claudia ¿Qué me recomiendas para el postre? No sé ¿Qué se le antoja? Algo rico Sabroso Delicioso Así como tú Bueno Hoy tenemos un pastel muy rico Perfecto mamacita Pues de aquí soy Ok Yo ya se lo traigo No pierde tiempo Tu mamá debe de estar devastada Imagínate Perder dos hijas De un solo golpe ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me estaba haciendo la fuerte Por mi mamá Pero ya no puedo Me lo imaginé Pero tienes que sacar Todo eso que sientes Tienes que llevar tu duelo No puedo hacerlo Hasta averiguar Qué pasó ¿Piensas igual que tu mamá? Gracias Gracias Con lo que me platicó Creo que ella tiene razón No pudo haber sido un accidente Entonces ¿Qué piensas hacer? Pienso quedarme Estoy segura que el prometido de Valeria Tuvo algo que ver No creo No creo Todo sucedió El mismo día de la boda Y eso Lo convertiría en el principal sospechoso Sí Pero qué casualidad Que ese mismo día Se fue de viaje Ni siquiera se quedó al funeral Tienes razón Parecería que está huyendo Exactamente Un novio dolido Y casi viudo No se va así ¿Conoces al comandante? Al que miramos en el panteón Con tu mamá No No conozco a nadie De hecho Nadie me conoce a mí Pero ¿Cómo es posible? Que no vivías aquí Cuando llegamos a este pueblo Mi mamá se casó Y me fui inmediatamente Yo no soportaba a ese hombre Ah Entonces estuviste muy poco aquí Sí Me fui muy chamaca Así que prácticamente Nadie me conoce Ahora entiendo ¿Sabes? Eso lo voy a usar a mi favor Nadie me relaciona con mi familia Pienso que al estar un policía Dentro de los fallecidos Le dará más importancia A la investigación Lo importante Es averiguar Qué tan embarrados Al comandante O qué tanto ocultan Y si podemos confiar en él Pero ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a acercar a él? No lo sé Pero algo se me tiene que ocurrir Lo primero que tenemos que hacer Es encontrar Dónde quedarnos Eso déjamelo a mí Tengo un amigo Que nos puede ayudar con eso Gracias amiga Por estar conmigo Cuando más te necesito Ni lo menciones Para estamos las amigas Más que una amiga Tú has sido como una hermana La única hermana Que me queda Estaba pensando En meter algún tipo De variedad Para atraer más clientes Solo que quieras Meter viejas a ficha Con que trajeras Buena música Y buenos grupos Jalarías más gente Tal vez sí Así no nos limitamos En traer Tan solo viejos borrachos Yo conozco Algunos cantantes No estaría mal Y calarle Sí Tenemos que justificar La entrada de dinero Porque esto está Más solo que un panteón Hablando de eso ¿Supieron que hubo Cuatro muertos? Sí Entre ellos un policía Esto está bien raro Eres bien chismoso Cabrón A ver Cuenta ¿Qué sabes? Mira esta Tú también Pues ya Cuéntanos Ahí les va Lo que se anda escuchando Cuenta ya pues Una de las muertas Era la que se iba a casar Con el Dante ¿Y quién creen Que estaba ahí con ella? ¿Quién? Eres novio de la muerta ¿Qué? ¿Qué tendría que estar haciendo En la casa de la novia El día que la novia Se iba a casar? La gente dice Que tal vez Los cachó juntos ¿Será posible Que el Dante Tenga algo que ver? Pues así como la cuenta César No lo dudaría Ese cabrón Tiene un carácter De los mil demonios ¿Pero un policía Entre los muertos? Eso sí no sé Pero ya saben Cómo es la gente Pues si eso es así Vamos a tener Que tener mucho cuidado Porque si se ponen A investigar Vamos a salir Embarrados Ya déjate de eso Todo lo que dice César Son puro chismes Yo se lo digo Si el río suena Es porque agua lleva Pues nuestros negocios Con Dante Nos dejan muy buenas ganancias Vamos a seguir trabajando Con él Eso no cambia nada Sí Mejor enfoquémonos En lo nuestro Que es hacer billetes Y lavarlos Y que queden bien limpios Pues salud por eso Socias Pues para el tiempo Que vamos a estar aquí No está nada mal Está confortable ¿Sabes? Estaba pensando Que tú te deberías de regresar No quiero que tengas problemas Con el jefe por mi culpa Para nada Tú me necesitas Y estaré contigo Hasta el final Gracias amiga Sabes que estoy pasando Por un tiempo difícil Y no descansaré Hasta descubrir Lo que pasó Se lo prometí a mi madre Taremos con la verdad Ya verás ¿Estos son los resultados? Sí Las balas encontradas En los cuerpos Son de una 45 Ahora el problema Va a ser encontrar Esa 45 Sí Como te comenté Hace unos días Los cuerpos Encontrados En el incendio Murieron por armas de fuego Sí Sí Ya sé No me lo tienes Que repetir Yo hice lo que me pediste Espero no tener problemas Después No te preocupes Yo asumo Toda la responsabilidad Siendo así Te entrego Los reportes De balística Está bien Gracias Bueno pues Yo me retiro Gracias Buenos días Buenos días ¿Qué puedo ayudarles? ¿Usted es el comandante? Así es Soy el comandante Toscano ¿En qué puedo servirles? Mucho gusto Mi nombre es Delia Sánchez En Bacruz Mucho gusto Y acabamos de llegar al pueblo Disculpe señorita Pero no somos un pueblo Ya somos considerados una ciudad Ciudad pequeña Pero ciudad Usted disculpe Bueno Pero dígame ¿En qué puedo servirles? No las conozco Pero Parece que las miré El otro día En el panteón Sí Lo vimos conversando Con una mujer Pero no quisimos interrumpirlo Sí Una muy lamentable situación Una gran pérdida Para la comunidad Sí ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Cuatro fallecidos Entre ellas Unas jóvenes hermanas Una ya estaba por casarse Fue muy lamentable Es muy triste ¿Y sabe la causa de la muerte? Es un tema de investigación No es algo que pueda comentar Pero No me han dicho En qué puedo ayudarlas Disculpe No nos hemos presentado Como debería Muy bien Muchachonas Dígame ¿Qué trae por acá A dos policías de Sacramento A esta ciudad Tan tranquila Y pacífica? Por lo que acaba de pasar No tan pacífica Bueno Como ustedes sabrán En todos lugares Se cocinaba En eso tiene razón Venimos llegando al pueblo Perdón A la ciudad Y queremos ponernos a su servicio ¿Cómo? ¿Acaso piensan solicitar su cambio para acá? Lo estamos considerando Queremos alejarnos un tiempo de la capital Y nos recomendaron este lugar Nos dieron licencia por un tiempo Necesitamos alejarnos de aquel lugar Se calentó la zona Es por nuestra seguridad Ah Ya entiendo Entonces vienen huyendo ¿Huyendo? No Porque no hicimos nada malo Tenemos que alejarnos En lo que se resuelve un juicio Entonces Ustedes pertenecen al programa ese De testigos protegidos No precisamente Agarramos un pez gordo Y necesitamos alejarnos Hasta que se resuelve el juicio Ya saben Cuentan con mi total discreción Se lo agradecemos Y como le dije Queremos ponernos a sus órdenes Queremos apoyarlo Mientras que estemos aquí Y que mejor Haciendo lo que mejor Sabemos hacer Manuel ¿Qué tal? Pasa adelante Manuel Siento mucho lo de tu hermano Es una gran pérdida Gracias comandante Todavía no me explico Cómo fue que pasó Por eso vino a buscarlo Quiero que me permita ver Los avances de la investigación Ah mira Antes que nada Te presento a estas dos compañeras Ellas vienen de la policía de Sacramento Mucho gusto Espero que se sientan bien por acá Siento mucho lo de su hermano Es lamentable Y sobre todo Siendo tan jóvenes Sí Mi hermano no tenía mucha experiencia Pero era muy bueno Por eso no entiendo Cómo fue que murió así En un incendio Nosotros nos acabamos de ofrecer Para ayudar en la investigación Muy bien Antes que nada Quiero que entiendan Que lo que les compartiré Es una información delicada Y confidencial Por fin llegamos Que sola se ve la casa Y pensar Que yo estaría casado Pero ni modo Voy a tener que buscar Otra murrita Para que la casa No esté sola Me voy a encontrar Una plebita Que no me engañe Y que sí me sepa valorar Hay muchas A rato caerá otra Sí Y más que ahora Te verán como el pobre novio Que quedó viudo Antes de casarse Ya deberías de buscarte Una más madurita Esas son más de confianza No, Elías A mí no me gusta la carne vieja A mí me gustan Las jovencitas De 20 años Esas son las fuentes De la juventud Sí Pero también son Las más batallosas Sí puede ser difícil Al inicio Pero terminan haciendo Lo que tú quieres A tu manera Yo prefiero la experiencia Es andar con chamacas Terminándolas de criar Está cabrón Cada quien sus gustos Pero para todos hay Pues sí Cada quien sus gustos Por ahí dicen Que cada hombre Nos tocan de siete mujeres Yo ya voy en la Quinta No, no, no Sexta Es más No me acuerdo Pues no llevamos la cuenta Y hay fin Vamos a trabajar Hay que hacer billetes Porque si no Como conseguimos las morritas Y hablando de negocios Tenemos una entrega pendiente Perfecto Diles que nos vemos En el mismo lugar Siempre Que hoy mismo Las entregamos Ya está Pues ya tenemos Las armas listas Ya les lijamos La serie Ya ven Por eso No me quiero ir A este lugar Porque podemos Trabajar Sin pendientes De nada La verdad Sí Aquí podemos Trabajar Con nuestros clientes Vienen y recogen Les entregamos Y todo Sin ningún problema Esperemos Que con lo que pasó No empecemos A llamar la atención Tú no te preocupes Blas Aquí en este terreno Nadie pone un ojo Regresando al tema De las morritas Tengo un nuevo negocio En puerta ¿Y ahora Qué negocio Te traes? Ya lo verán Ya lo verán Aquí tienen Los resultados De la investigación No, pero entonces Esto no fue un accidente No Se encontraron Heridas de bala Tres de las víctimas Murieron antes De que se incendiara La casa Mi hermano murió Quemado Lo quemaron Vivo Lo siento mucho Manuel Pensaba buscarte Para hablarlo Pero no sabía Cómo hacerlo Esto fue una masacre Se tiene que encontrar A los culpables Estamos hablando De la muerte De cuatro jóvenes El que hizo esto Lo pagará Yo mismo Me encargaré De esto Mira Manuel No es conveniente Que intervengas En la investigación Como familiar Directo No ves claro Y qué carajos Quieres que haga Ustedes no son capaces De hacer nada No me faltes Al respeto Por favor Estoy haciendo todo lo posible Y si es así ¿Por qué se ha manejado Todo como un accidente Y no como lo que es Un asesinato? Manuel tiene razón Todos han dicho Hasta los medios De comunicación Que se trata De un accidente Aquí están escondiendo Algo No se trata De esto Mira Manuel Les voy a decir Toda la verdad Pero por favor No me metan En líos Hable de una vez De aquí no saldrá nada Ustedes deben De saberlo Las elecciones Están cercas Y el alcalde No quiere llamar La atención No me salga Con chingaderas Comandante Mira El alcalde Quiere darle Carpetazo Al caso Porque quiere Postularse de nuevo Además Está por entrar Una gran inversión A la ciudad Y eso Espantaría A los inversionistas Eso me parece Una tontería Entonces Prefieren Que el asesino Ande suelto Pensé que ese tipo De cosas No pasaban Quieren tapar El sol Con un dedo ¿Qué les puedo decir Yo? Yo solo sigo Órdenes Pero usted Es la autoridad Y juró Servir Pero por lo que veo Nada más Está sirviendo A los políticos Corruptos Miren Le voy a proponer Algo Espero no pasarme De atrevida Está bien Habla Escucho Deje que nosotros Nos encarguemos De la investigación Nosotros daremos Con el asesino Y además Usted no quedará Mal con su alcalde Y cuando lo atrapemos Usted se colgará La medallita Denos toda la información Que tiene Y si Manuel Nos lo permite Haremos junto La investigación Y le aseguro Que daremos Con el culpable Estoy de acuerdo Yo solo quiero Dar con el responsable Está bien Solo les voy a pedir Una cosa Total Y absoluta Discripción Si el alcalde Se entera Me van a meter En un lío Cuente con eso Déjenos Todo en nuestras manos Muy bien Siendo así Les daré Toda la información Que tengo Que en realidad No es mucha Solo los resultados Perenciales Nosotros encontraremos más No se preocupe No se preocupe Miren nada más La juventud De estos días Siempre con el pensamiento En esos aparatos Bien quiten los levantes Y cuando levante la cabeza Se darán cuenta Que están en otro lado No es tan mala idea Solamente falta Que aquellos Quieren entrar al negocio No lo necesitamos Nosotros Solo los ponemos No vamos a estarle Pidiendo nada a nadie Primero hay que pensarlo bien Planear No nomás aventarnos A lo pendejo No te preocupes Blas Estoy en eso Ya lo verán Que nos vamos a hacer ricos Este negocio Nos va a dar Para mucho más Que las armas O cualquier otra cosa Este lugar es tranquilo Por eso trabajamos a gusto Pero esto Nos pone en el radar De las autoridades Eso déjamelo a mí Ya les dije Que lo único Que se van a tener Que preocupar Es de gastar Todo el dinero Que vamos a ganar No puedo creer Que por no afectar Unas votaciones Estén pasando por alto El asesinato De cuatro personas Yo sabía Que este pueblo Tenía fama de injusticia Pero nunca me imaginé Que de este grado Es triste Pero es la realidad Pero nosotros Nos encargaremos De que esto No se quede así Claro que no Tenemos que llegar Hasta las últimas Consecuencias Para dar con los culpables Yo pienso que Deberíamos de investigar Cada uno por su lado Mejor Está bien Iré a visitar A unos colegas Que participaron En el peritaje Del incendio A ver si ellos Tienen más información Que me puedan dar Nosotros iremos A hablar con los vecinos Tal vez alguien Vio algo Está bien Pues suerte con eso Yo me retiro Pase un buen día ¿Crees que podemos Confiar en él? Sí Su hermano También murió Tienes razón Pero bueno Vámonos Porque tenemos Muchas cosas que hacer Y muy poco tiempo Está muy bien En una hora Nos vemos Perfecto Listo muchachos En una hora Entragamos la merca A las armas Está todo listo Solo es cuestión De pasar por ellas Ay chiquitas Mira nomás ¿Qué estará pasando En el cielo Que se están cayendo Los ángeles? Ay mamacitas Así si me caso yo ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Muchachos Ahí les hablan No que muy bechitos Disculpen señoritas No fue nuestra intención Sí Cómo no ¿Estás bien? Ese hombre Estoy segura Que él es Con el que se iba a casar Mi hermana Ahora que lo dices Sí Se parece mucho Al de la foto Que me enseñaste Sentí algo En mi estómago Estoy segura Que él tuvo que ver Con la muerte De mi hermana Así a simple vista Se ve nefasto Y prepotente Pero si él Tuvo que ver Él tiene que pasar El resto de su vida En la cárcel Pero eso tenemos Que comprobarlo Pues vamos A investigarlo A él Estoy segura Que mi instinto No me engaña Pues vamos Tenemos que comenzar Con la investigación Si hubieran visto La cara que pusieron Cuando vieron a esas viejas Parece que vieron A mi su universo Está muy guapa Las dos Se nota Que no son de aquí Si están chulas Pero se ve Que son mamonas Las condenadas Esas no son De mi estilo Ya saben Que a mi Me gustan tineritas A veces Demasiado tiernas Es secreto De la juventud Sea como sea Esas viejas Están bien Pero lástima De defectote Que tienen Que De que son policías En vez de defecto Deberíamos Deberlo Como algo bueno Si viéndolo bien Teniendo esas viejas De nuestro lado Sería un buen beneficio Claro Son cosas muy buenas Ya déjense de cosas Las mujeres Son traicioneras Son ardidas Y a la primera Le cortan Los huevos A cualquiera Y más Si tiene autoridad Oye Oye nomás Oye la voz De la experiencia ¿Cuál experiencia? Si a este Ni le duran ¿Ves? Les dono la razón Si les doy el pase A mejor vida Es porque son cabronas Y más Y sumaduras Esas son las peores ¿Ustedes qué saben De mujeres? Mejor vamos A ponernos A trabajar Vamos a recoger El pedido Para entregarlo Yo nomás les digo No les hagan Confianza a las mujeres Sean plebitas O sean rocas Están todas Cortadas por la misma Tejera Nomás sirven Para lo mismo A este cabrón Estoy segura Que alguien vio algo El problema Es que quieran hablar Tarde que temprano Alguien va a hablar Mira Vamos a chequear aquí Buenas tardes ¿Qué se les ofrece? Buenas tardes señora ¿Le podríamos hacer Unas preguntas? ¿Conocía a las personas De la casa que se incendió? Sí Claro Eran mis amigas Una gran tragedia Eran unas muchachas Tan lindas Y llenas de vida Estamos investigando El incendio Somos agentes de policía Pero si esto fue Un accidente ¿Qué están investigando? Es de rutina Oh Acá entre nos Todo está muy sospechoso ¿Cómo murieron Los cuatro? ¿Por qué no salieron De la casa? Tuvieron tiempo De salir Dicen que ya estaban Muertos cuando Inició el incendio Es ilógico Aún no lo puedo creer Sí Ya saben Rumores Y dentro de esos rumores ¿Tienen mencionado nombres? Bueno La gente decía Que el novio De una de ellas Bueno Son solo rumores Ya ve como es la gente Claro Entiendo Si me disculpan Tenemos cosas que hacer Bueno Espero encuentren Lo que busquen Estoy segura Que vamos a encontrar Alguien que sí Quiera hablar La gente se harta Vámonos Hay que seguir preguntando Gracias por venir Sabía que podía contar contigo Siento mucho Lo que le pasó A tu hermano Gracias Por eso te llamé Sé que te encargaste Del peritaje Y las autopsias Así es Le acabo de entregar Todo al comandante Lo sé Pero quiero Quedemos claro Y con más detalles Tú sabes Que esa información Es confidencial No te preocupes El comandante Me dejó a cargo De la investigación Si gustas Le podemos hablar No Está bien Confío en ti Pero ¿Crees que es apropiado? Estamos hablando De tu hermano Él estaba Entre los muertos No te preocupes Por eso Yo puedo manejarlo Está bien ¿Qué quieres saber? Quiero saber Cómo estaban los cuerpos Dónde estaban ¿En qué habitación Estaban? Quiero entender Qué fue lo que pasó Sobre la cama Había dos cuerpos Un femenino Y un masculino ¿Quiénes? Estaban ahí La más joven De los Osuna Y al lado de ella Estaba el cuerpo De otro joven Dicen que era Su exnovio Entiendo Ambos cuerpos Estaban sin vida Antes del incendio Sus pulmones Estaban limpios ¿Y la causa De la muerte? Herida de bala ¿Y la otra mujer? También murió Antes del incendio Herida de bala Estaba junto a la cama Fueron asesinadas ¿Y mi hermano? El cuerpo de tu hermano Estaba en la habitación De al lado Y junto a él Estaba su arma Dime ¿Cuál fue la causa De su muerte? Él tenía una herida De bala en el pecho Pero no murió De eso Sus pulmones Estaban llenos De humo Murió de asfixia Necesito Pruebas De las balas Extraídas Necesito saber Qué arma ¿Qué arma se utilizó? El comandante Tiene que autorizarlo Se supone Que no debemos Moverle tanto A este asunto No te preocupes Él está de acuerdo Entiéndeme Está en juego Mi chamba Entiendo No te preocupes Habla con él Y cuando hables Me das lo que te pedí Claro que sí Cuenta con eso Bueno pues Creo que ya me voy Ey Espera ¿Cuál es tu teoría? Sé bien que tienes una Tú conoces bien esta ciudad La joven Osuna A minutos de casarse En la cama de ella Su ex novio Y su futuro marido Un mafioso de quinta ¿Qué crees que pasó? El novio los encontró Y los ejecutó Tu hermano Era novio De la otra hermana Osuna Estaba en el lugar equivocado Y en el momento equivocado Saca tus conclusiones Dante Zapata es peligroso Ten cuidado Suerte Buenas tardes señores Disculpen por la tardanza No se preocupen Todo está bien ¿Qué es nuestro encargo? Por supuesto ¿Cuándo les he quedado mal? No pues nunca Pero supimos lo que pasó Queremos asegurarnos Que todo estuviera bien Que les quede bien claro Les voy a decir esto Solamente una vez Lo que pasa en mi vida Personal es muy pedo Aquí venimos a hacer negocios Ya déjense de cosas Vamos hablando de negocios Y dejarnos de chismes Así es ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Lo que pasó ha causado mucho revuelo, por eso fue el comentario, pero seguimos confiando en ustedes. Ya no le busquen, ahí está su mercancía y nosotros nuestro dinero y tan compas como siempre. No pasó nada, se quemó una casa, hubo muertos y es todo. Lo de mi vieja hubo un accidente, no significa que tiene que ver con los negocios. Un accidente. Como que la chingaron. A chingar a su madre por preguntón. Tienes que bajarle de huevos. Si sigues peleándote así con la gente, nos vamos a quedar sin clientes. Tienes razón Elías, porque con esto que pasó puede afectarnos a todos. Lo que pasó ese día, quedó enterrado junto con sus muertos. Ni tanto, estos cabrones se enteraron. Y los chismes corren como pólvora. Ustedes no se preocupen, yo tengo todo bien controlado. Ya vámonos, porque me quiero tomar unos tragos. Que esperen cabrones, vámonos. Las cosas están tensas en la calle. Ya déjate de chingaderas, esta ciudad está tan tranquila como siempre Es normal que las cosas se sientan así, habiendo muertos Mientras que no nos afecte nuestro negocio, por mí que hagan desfile hasta de muertitos Al rato se le olvida a la gente, y más a las autoridades, tienen mala memoria Con dinero baila el perro Hablando de eso, ya toca pagarle la cota al gobierno Ya lo tengo listo, solo es cuestión de ponerme de acuerdo con el contacto También hay que meterle presión al Dante, se me hace que ese cabrón nomás está jineteando el billete La última vez que nos compró, nos pagó todo de contado, pero de la deuda que tiene, no nos ha abonado nada Anda haciendo negocios pesados y puede caer en el ojo de la autoridad Y si lo agarran, ya valió madre nuestro dinero Tienes razón, en unos de esos arranques lo acachan y salemos perdiendo, porque nos debe una muy buena lana Y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo digo que cuando nos pida merca de nuevo, no se la soltemos hasta que nos dé un buen pago Si no nos paga de contado la merca y nos da un buen abono grande, no le vamos a soltar nada Ay, a ver cómo se lo toma Pues no le queda de otra, porque no le vamos a vender hasta que nos pague No tardan a hacernos algún pedido, así que hay que estar bien preparados Pues ya sabe, como siempre No puedo creer que nadie sepa nada No es que no sepan, lo que pasa es que tienen miedo a hablar Pero cómo puede pasar eso en estos tiempos, si ahora todo el mundo se pone a grabar con su celular Sí, pero ¿de qué sirve que tengamos pruebas? Si alguien dentro de las autoridades cubren a esos delincuentes En eso tienes razón Pero ya alguien hablará, alguien nos dará lo que necesitamos Debe de ser Manuel De seguro Buenas noches Buenas noches Manuel, te estamos esperando ¿Lograron averiguar algo? Nada, la gente no quiere hablar ¿Y tú? Hablé con el médico forense que analizó la escena y los cuerpos Él tiene una teoría y estoy de acuerdo con él Habla, ¿qué te dijo? La más joven de las Osuna estaba en un encuentro amoroso con el exnovio Justamente antes de casarse Llega el prometido, los encuentra y los mata Mi hermano y su novia, la otra joven Osuna, fueron testigos de todo Y por eso fue que los eliminó El asesino quemó la casa para borrar toda evidencia Mi hermano seguía con vida Él murió en el incendio Yo sabía que ese hombre no era bueno para mi hermana ¿De qué hablas? No, nada Que es una tragedia Si vamos a trabajar juntos en esto, necesito que sean honestas conmigo ¿A qué te refieres? ¿Tienen algún interés particular en este caso? No, simplemente se nos hizo una injusticia lo que pasó Creo que Manuel debe de saber la verdad Delia, ¿estás segura? ¿Qué verdad? Las jóvenes que murieron eran mis hermanas ¿Tus hermanas? Bueno, mis medias hermanas ¿Y el comandante lo sabe? No, yo viví muy poco en este pueblo Yo me fui a vivir a Sacramento Ahora entiendo Y en verdad, lo siento mucho Sé que me entiendes Porque tú perdiste a tu hermano Por eso te digo esto en confianza Porque sé que no dirás nada Si alguien se entera No me van a dejar seguir con la investigación Lo comprendo por completo De aquí no saldrá nada Gracias ¿Ahora entiendes lo que significa escuchar lo que me dijiste? Nadie merece lo que le pasó a sus hermanos Pero daremos con los culpables Con lo que me dijo el forense Comencé a investigar a Dante Y tiene muchas cosas raras en su historial Es una fichita Sí Tiene mucha cola que le pisen Pero casualmente Nada se le puede comprobar Pero no puede seguirse saliendo con la suya Aquí dice Que su esposa murió en condiciones muy sospechosas Y otra En un accidente O sea que tuvo varias esposas Sí Es un hombre muy violento Y además se dice Que tiene nexos con la mafia Debemos detenerlo Porque si no va a seguir haciendo daño Pero no entiendo Cómo es que siempre encuentra la manera de salir limpio Debe detener Alguien de arriba En su bolsa Alguien que tiene poder Y contactos Sí Tienes razón Pero ¿quién? Brindemos por la gobernatura Brindemos Y por los nuevos huesos Y por el poder ¡Salud! ¿Qué se siente ser el alcalde del electo? Y futuro gobernador del estado Aún nos falta mucho terreno que es recorrer Pero seguimos avanzando No seas mamón ¿A poco nos sientes bonito? La gente está a tu lado Es más ¿Podemos comprar más votos? Sí Pero no hay que confiarnos No me gustan los escándalos Pórtate bien No andes con chingaderas Ya La situación está calmada Todo está bajo control Sí Pero tú sabes Que cada día es más complicado Callar bocas Mira Tú síguele sorprendiendo a la gente Dales lo que quieran Sigue prometiéndoles Por lo pronto Y hasta que pasen las elecciones Mantén tu perfil bajo No andes con pendejadas Ay, cómo sigues con lo mismo Sí Y también Debemos evitar Vernos juntos Nadie debe de saber Que somos hermanos No te preocupes carnal Nadie lo va a saber Y que así siga Porque si no Va a valer madre Todo Llegarás la voz hermano Siguirás creciendo Tínquete Hasta presente Ah, esa voz me agrada Esa voz me agrada Pues bendemos Salud Calcita Buenos días Amaneciste muy sonriente Acabo de enganchar Una plebita En la noche Voy a ir a verla De esas que me restó El doctor De veinte años Como a mí me gustan Le voy a dar Una caladita Pero si no me gusta De cualquier manera La voy a meter Al negocio Que tengo en mente ¿Sigues con eso? Claro Las consigo Y las calo Y si alguna Me convence Te inquieta Hasta me caso con ella Tú no aprendes cabrón Otra vez Y las que sean necesarias Mientras haya vida Hay que gozar Y ser feliz ¿A poco no? Pero para eso Necesitamos billetes Acaba hablar un cliente Y necesita unas armas largas Es un negocio muy grande Pues luego, luego Pásame la lista Y se la mando a Cesar Pues a ver Si no las quieres soltar Porque no le hemos pagado Lo convenido Somos clientes VIP Se tienen que poner guapas Si no quieren perder Unos clientes como nosotros Pagar la campaña política De tu hermano Nos dejó en quiebra Necesitamos alivianarnos Esto es una inversión Que genera frutos Hoy A largo plazo Yo pienso que está bien Invertido el dinero Bueno Espero que eso lo entiendan ellas Porque nos están metiendo Bastante presión Tranquilo Yo me encargo de ellas Ustedes saben que necesitan Yo no creo que se quieran Deshacer de unos clientes Tan buenos como somos nosotros Entonces háblale Porque el cliente Quiere las armas Lo antes posible Calmado Por lo menos Dame chance de desayunar Bueno Yo voy a traer algo de comer Mientras ustedes se arreglen Lo del pedido Está bien Si vieras esta morrita Ay papá Ay Un saludo ¿Qué es lo que se llama? ¡Toma! Un saludo Toma Quiero Quiero Joven, ¿me ayudaría a bajar una lata, por favor? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Gracias. ¿Qué? ¿No lo conozco? No creo. Es raro. Su rostro me parece muy familiar. Yo no podría olvidar a una mujer tan bella. Gracias. Con permiso. Mi nombre es Blas. Oh, mi nombre es Emma. Mucho gusto. ¿Le podría invitar un café? Pues ahorita ando deprisa, pero tal vez en otra ocasión. ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Si me sueltas mi mano, con mucho gusto. Oh, sí, claro. Perdón. Sigo sin encontrar nada contra Dante Zapate. Por algún lado, tenemos que hacerlo caer. Pues por lo que se ve, no va a ser nada fácil, ¿eh? Sin evidencia, las autoridades no van a hacer nada. Estoy segura que la gente que vive alrededor de la casa tuvo que ver algo. Pues si gustas, podemos ir a dar una vuelta. Posiblemente esta vez corremos con mejor suerte. Todo está bien raro. Parece como que si quisieran hablar. Pero el miedo no los deja. De seguro saben bien quién es Dante Zapata. Primero, tenemos que asegurarnos que él es el culpable. Hasta ahorita, nos hemos basado en puras especulaciones. Pues pase lo que pase, mis hermanas tendrán justicia. Y yo me voy a encargar de eso. ¿Qué creen? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué pasó? De camino para acá, me encontré con uno de los hombres de Dante Zapata. Y me invitó a salir. Eso puede ser muy peligroso, ¿eh? A ver, dime. ¿Qué tienes en mente? Lo mejor que sabemos hacer. Investigar de cerca. Pero esto es diferente. Ellos ya saben que somos policías. Sí, pero los policías de este pueblo no son tan derechos que digamos. Y podemos utilizar eso a nuestro favor. No es mala idea. Estando cercas, podemos obtener las pruebas que necesitamos en contra de ellos. No lo sé. No quiero arriesgarte. No sabemos qué tan peligrosos sean. Demasiado tarde. Lo veré hoy en la noche. Pero, Emma, tenías que verme lo dicho primero. No podía desaprovechar esta oportunidad. Tú no te preocupes. Debemos pensar muy bien cómo vamos a mover nuestras piezas. No queremos alertarlos. Pues tenemos nomás una oportunidad. Tenemos que hacer que ese hombre hable. Tengo una idea, pero necesito de tu ayuda, Manuel. A ver, dime. ¿Qué tienes en mente? Hija de la chingada. Dice Lucy que no nos van a tragar la mercancía. Si no le pagamos al contado, le damos un abono a la deuda. Sabíamos que no tardaría en pasar esto. Ya lo habíamos platicado. Esta cabrona no me va a humillar a mí. No sabe con quién se está metiendo. Por lo que veo, el hambre los puso de mal humor. Está chilando. Déjate de paisadas. ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó? Es que Lucy no quiere soltar la merca. ¿Y qué procede? Esta noche vamos a ir a hablar con ella. Esta noche... No puedo. ¿Cómo que no puedes, cabrón? Si estamos hablando que de esto depende el negocio. Y tú sales con que no puedes. Claro que sí vas a ir. Tengo una cita. No puedo. Es algo serio. Tenemos que ir los tres. No sabemos cómo se pongan las cosas. El Dante puede hacer una pendejada. Necesitamos detenerlo. Chingada madre. Ya no estés chillando. Ve a tu cita y ya nos alcanzas. Esa idea me gusta. Ya me tocaba ganar una. Pero... ¿Vamos a comer? Porque la comida se enfría. Está tan de malas que ya no va a querer comer. Pues mejor para nosotros. Más nos toca. tenemos que ver bien todo el panorama todas las perspectivas a veces pienso que nosotros no tenemos la cabeza fría para ver todo claramente puede hacer pero solamente nosotros podemos investigar hasta las últimas consecuencias mira ese hombre siempre ha estado aquí las veces que hemos venido a investigar pues vamos a ver no tenemos nada que perder buenas podemos hacer unas preguntas oiga usted conoce a las personas de la casa que se encendió es inútil mejor vámonos bueno conocerlos conocerlos no pero el día del incendio yo lo vi todo que vio vio a alguien díganos qué es lo que vio ya no se puede confiar en nadie el mismísimo diablo vino desde el infierno y quemó todo este hombre no sabe lo que dice vámonos es no más pérdida de tiempo miren así como me veo de jodido no estoy loco ese día el diablo y sus el chichinques quemaron la casa este es el hombre que vio ese ese merito es el diablo está seguro que fue lo que vio yo vi cuando iban saliendo de la casa él y sus demonios y pum todo explotó y empezó a arder con esto queda claro si fue él pero el testimonio de este hombre no nos sirve de nada de alguna manera tenemos que hacerlo pagar tenemos que esperar qué información consigue Emma aunque dudo que consiga algo vámonos tenemos que vigilarla ahora que se encuentre con este infeliz sí tenemos que prepararnos para lo que venga gracias y cuídense del diablo y es hora ya voy a mi cita esta madre te echaste todo el 20 hay que dar buena impresión y el olor es importante nomás ponte trucha cabrón ya ves que esa mujer es policía mucho cuidadito con la información que le sueltas ah ni que fuera un plebito de esos que sueltan todo ya mejor vete antes de que haya ayudante y te deje ir pura madre ya estoy grandecito para andar pidiendo permiso parece que no lo conoces ya mejor vayanse allá los encuentro en el bar ya estás cierro es tarde nos estaba esperando perdón por la tardanza pero nuestras sospechas salieron ciertas ¿cómo? Dante Zapata y sus hombres son los asesinos entonces los tenemos lamentablemente no el testigo que tenemos es un indigente alcohólico y posiblemente hasta drogadicto y su testimonio no nos sirve qué suerte la nuestra entonces seguimos con el plan ¿tienes en tu teléfono localizador? todo tengo todo para dar con esos desgraciados registro lo que te pedí claro pero que no se te vaya a pasar la mano no te preocupes y si se le pasa un favor le hacemos a la humanidad pues vámonos vamos mira ya nos cayó un pedido más hay que surtirlo pues claro a Dante no le cayó nada bien que no le entregáramos las armas pues ni modo el negocio no funciona si nos ponemos a perdonar deudas de seguro va a venir a hacernos su drama pues que venga lo dicho está nada sale de aquí si no hay billete de por medio pues ya era hora porque ese cabrón se siente nuestro jefe ya pues se le acabó el corrido y que le haga como quiera pues voy a cargar mis poderosas por si se pone pendejo que se atreva el cabrón aquí tengo un juguetito que no he estrenado tranquilos esperemos no sea necesario y sea solo un berrinche pues mientras sean peras o manzanas ya estamos listos hola qué hermosura pásale pensé que me ibas a dejar plantado no como crees ya estoy aquí como que hace calorcito ¿no? ya me dio usted y si ordenamos ¿el puede tomar? claro que sí de hecho me tomé el atrevimiento de que nos trajeran un vinito gracias que te hice es un vino tinto que escogí para la ocasión bienvenidos buenas noches buenas noches buenas noches que disfruten su velada cuando estén listos para ordenar con confianza me llaman gracias brindemos por la ocasión que sea la primera de muchos encuentros salud gracias disculpame tengo que contestar adelante ¿qué es lo que pasa? ¿Quién era? ¿Mujer? No me salgas con que eres casado No, ¿cómo crees? Era un amigo que necesitaba un servicio Bueno, ¿y en qué estábamos? Vamos a brindar Por el primero de muchos encuentros más Claro, y de muchos Ah, pero hasta el fondo Para que se nos cumpla Saludos Disculpa Regreso en un momento Adelante Bueno ¿A quién? ¿A la vuelta? Vale, pues ahí nos vemos Chiquitada madre Perdóname Pero me tengo que ir ¿Tan pronto? Pero te prometo Que te lo voy a compensar Pues ya qué Adelante No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Se echó a perder el plan. Recibió una llamada y salió corriendo. ¿Le diste la medicina? Sí, pero apenas le empezaba a hacer efecto. Sí, se vio que apenas podía con su alma. Ni modo, no nos queda de otra más que ir a seguirlo. Se miraba que era algo importante. Estoy segura que el que le marcó era el Dante. Pues eso, ahorita lo vamos a averiguar. Esto está demasiado tranquilo. Aún es temprano. La noche es joven. Hay que traer un grupo norteño para que jale más gente. Sí, y hay que traer unas meseras que estén bien buenotas. Buenas noches, buenas noches, señores. ¿Qué pasó, Dante? ¿Vienes a liquidar o qué? Venimos a negociar. No creo que quieran perder a un cliente como yo. Estás equivocado. No nos gustan los saboneros. Dilo. Estamos en sus terrenos. Podemos platicar. Esto tiene arreglo. No hay nada que negociar. Está claro que no soltaremos nada hasta que nos pagues. Negocios son negocios. Y si le fiamos a todo mundo, esto no funcionaría. Ya no ven que se les trae un buen negocio. Es solo por tus pendejadas. ¿Y tú qué traes? ¿Qué te metiste? ¿Te sientes bien? Te veo medio raro. Es interrogatorio. ¿O qué? ¿Eres doctor? Porque nosotros no venimos a tratar eso. Solo queremos negociar. A ver, Algrano. Tienes meses diciendo lo mismo. No somos tus pendejos. Pendejos son ustedes. Al no crecer negocios con nosotros. Pero esto no se va a quedar así. ¿Es una amenaza? No, nada de eso. Yo no amenazo. Es solamente una advertencia. Para eso me gustabas. Perro que ladra no muerde. ¿Qué dijiste, hijo de la chivada? ¿Estás loco, cabrón? Con esto que acabas de hacer, rompiste cualquier trato que teníamos. Si no pagas la cuenta en 24 horas, vas a saber quiénes somos. No les tengo miedo. Y es más, no van a recibir nada de dinero. Y eso les pasa por pendejas. ¿Te estás poniendo con Sansón a las patadas? No, ustedes no saben a quién se metieron. Y ahorita yo quiero, le doy la madre a su monos humanos. Lárguense de aquí. Y no vuelvan de nuevo. Hasta que no vengan a pagarnos. No, eso no se va a quedar así. No se ha dado cuenta de una vez. Es mejor que se larguen o aquí quedamos todos. Quiero que sepas que no fallé. Si hubiera querido, te meto un tiro en tercer y secado. Llévanlas de perder. Mejor váyanse o quedarán como coladeras. A mí ustedes me la pelan. Esta me la vas a pagar. Aunque vengas con dinero, vas a pagar con tu vida. ¿Escucharon eso? Son disparos. ¿Entramos? No. Los dueños de ese bar son unos traficantes de armas muy peligrosos. Nosotros solos no podremos contra ellos. Entonces, ¿qué haremos? Pues no nos queda de otra más de que esperar. Y a ver quién sale vivo de ahí. Tal vez el karma y la justicia le lleguen a ese perro. No. Sería una muerte muy dulce. Y espero que su muerte sea lenta y sufra el cabrón. Eso no nos corresponde a nosotros. Cuando esté en la cárcel, ahí pagará todas las que debe. Espero que así sea. Porque si no, yo mismo me encargo de él. Aguanta, Elias. Aguanta. ¿Estás bien? Espérate, cabrón. Esto lo podemos arreglar. No, que muy machito, cabrón. Qué poco me contaste. Ante, Elias está herido. Hay que llevarlo a un hospital. Este compa ya se lo salto. Mírate tú. Sepa la fregada que chingada te estás metiendo. ¿Cómo dices eso? Es nuestro compa, nuestro carnal. Vamos a ayudar a que lo atiendan. Aguanta, aguanta, carnal. Escúchelo, escúchelo. Podemos solucionar esto. Mira, ayuda a tu compa. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿En qué estábamos? No mames, cabrón. No mames, cabrón. A mí nadie me dice que hacer. Ahora sí te pasaste, cabrón. Ahora sí estás loco de remate. Con esas cosas que te metes, ahora sí ya te quemaron el cerebro. Ya tú también vas a empezar con tu drama. Bájale. No seas tonto. Ya estoy cansado de que me digan qué hacer. De no ir adelante voy a hacer lo que se me dé la chica de gana. Es la droga la que está diciendo tantas pendejadas. Mejor vámonos. ¿Por qué viene la policía? He decidido tener un nuevo comienzo. Lo que pasó en el pasado se va a quedar en el pasado. Llevámonos. Porque tengo una cita y se me está haciendo tarde. Me está esperando una bolita bien buena. Aunque quieras matarme por la espalda eso no me lo esperaba. No, cabrón. Tú estás bien loco. Yo solo quería levantar mi arma. ¿No crees que me voy a tragar ese cuento? Hasta aquí llegaste. Míralo. Ahí va saliendo. ¿Qué pasaría? Pues por lo que se ve es el único que salió. ¿Será que los mató a todos? No lo sé. Pero no nos podemos quedar aquí para averiguarlo. Ahorita le aviso al comandante. Nosotros no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. No hay que perderlo. Hola, preciosa. ¿Lo conozco? Soy Dante. ¿Dante? ¿Pero luces distinto que en la foto? Lo que pasa es que en la foto es un poco vieja. ¿Un poco? Pensé que eras de mi edad. Pero estás bien. No quiero ofenderte, pero podrías ser mi papá. Pero no lo soy. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar unos trajos? No, yo no voy a ningún lado contigo. Mira. Te dije que nos vamos a tomar unos trajos. Vámonos. Mira. La estás secuestrando. Tenemos que hacer algo. Sí. Pero tenemos que buscar el momento adecuado. No podemos poner en riesgo la vida de la joven. Sigámoslo. Vamos a ver dónde la lleva. Maldito animal. ¿Cuántas veces no hizo lo mismo? No. Toll. Vamos a ver. No-No. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olvídate de tus padres y de todos tus amigos, porque desde hoy tu vida va a cambiar. Le prometo que voy a hacer lo que usted me diga, pero por favor no me haga daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos cerdos! Pensaron que no me di cuenta, que me estaban siguiendo. ¡Suelta a esa chica! ¡Entrégate! Así es, Dante. No tienes opción. Te vas a pagar por todo lo que has hecho. Yo no he hecho nada. Esta chamaca se vino por su primera voluntad. ¿Verdad, mi amor? No es cierto. ¡Tú cállate, súpida! Debes muchas vidas. Y vas a pagar por ello. No. No creo. A ver, compruébemelo. ¿Tú mataste a mis hermanas? No creo. Porque yo a ti no te conozco. Mucho menos a tus hermanas. No tienes madre, cabrón. Yo soy hermana de Valeria y Lucía. Las jóvenes que mataste y quemaste sin piedad. Ah, ya sé. Tu hermana la peluja pudo haber tenido una vida de reina. Pero como se revolucionó con un pendejo el día de nuestra muda. ¡Por eso la maté! Y mi hermano, lo quemaste vivo. ¿Y tú de quién eres, hermano? ¿Del amante? ¿O del intento de policía? Digo, para saberlo. Hijo de la chingada. Mi hermano era un buen policía. Y vas a pagar por su muerte. Ustedes no me pueden hacer nada. Porque yo soy intocable. Sé que tienes compradas las autoridades de este pueblo. Pero eso se acabó. ¡Ya me tienen hasta la madre! ¡Hija de la chingada! Llamen a su jefe. Cuando menos lo esperen yo andaré fuera a las calles. Yo voy a ir por ustedes, sus pinches familias. Delia, ¿qué haces? Hay que arrestarlo. Este hombre ya confesó. Este cínico sí tiene razón. Más tardamos en procesarlo, en que ellos lo dejen libre. Con lo que acaba de confesar, este hombre no se escapa de la prisión. No, Emma. Delia tiene razón. Este miserable no merece ir a prisión. Es hora de hacer justicia. A ver, arréstenme. ¡Arréstenme! No, Dante Zapata. Yo te sentencio a pena de muerte. ¡Apena de muerte! ¡Apena de muerte! ¡Apena de muerte! Ahora sí tus hermanas podrán descansar en paz. Perdóneme mamá, por haberme ido tanto tiempo de ti. Lo importante es que ya estás aquí. Gracias por darle paz a tus hermanas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.